Atención Pero con vos Pero con vos Espérame Aguárteme Quiero que me la mienten Pero con vos Para que se entienda bien Pero si me gustó Si me gustó Se la voy a dedicar a mi madre que esta en el cielo Mamita Va para ti con mucho cariño Y a los Cholcos te recuerda mucho Ahí te va mamita Mienten mega madre Dice mi madre Dice mi madre que el mismo cariño Para todos Y salió a mi madre Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!